¿Cansado de ser rechazado por las mujeres casi siempre? ¿Haces lo que sea para conquistarlas, pero estas simplemente se van y te abandonan? ¿Estás pensando en suicidarte? ¡Usa el nuevo desodorante! Aquí este pedazo de squinkler sin que afecto femenino nos va a ayudar. Oye, Dino Viñetas, si ibas a estar solamente insultándome, mejor ni me hubieras invitado. Como les decía, nuestro amigo Marcos nos va a ayudar probándose este perfume. Oye, Dino Viñetas, esa cosa no tiene un buen olor. Unos momentos después... Oye, preciosa, ¿te han dicho lo lindo que tienes tus ojos?